Arrancamos este tercer bloque con toda la energía que nos brinda Shot & Go, la bebida energizante representada por la caoba. Y bueno, una de las atracciones principales del recientemente finalizado Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt fue la presentación del nuevo Porsche Mission E Concept, este super deportivo que se presenta por supuesto con las líneas de diseño, características de Porsche. Así es, el Mission E se presenta realmente, es un vehículo totalmente eléctrico, combina realmente perfectamente el alto rendimiento con un motor eléctrico como dijimos, que entrega así una potencia de 600 caballos de fuerza y mencionamos también que contará con un auto de una autonomía de más de 500 kilómetros. Estas son las imágenes del nuevo Porsche Mission E Concept. Mission E de Porsche. Es 100% eléctrico y carga 400 kilómetros en 15 minutos. Con la presentación de su Mission E Concept en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, Porsche está exhibiendo por primera vez en su historia el primer concepto de cuatro plazas propulsado por baterías. El auto concepto combina el inconfundible diseño emocional de un Porsche con un excelente rendimiento y la practicidad con visión de futuro del primer tren de rodaje de 800 voltios. Algunos datos clave de este fascinante automóvil deportivo. Cuatro plazas y cuatro asientos individuales, más de 600 caballos de potencia total del sistema y más de 500 kilómetros de autonomía. Tracción total y dirección en las cuatro ruedas. Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3,5 segundos y aproximadamente 15 minutos para cargar 80% de la batería eléctrica. Los instrumentos son operados de manera intuitiva por seguimiento ocular y control por gestos, algunos incluso a través de hologramas. Muy orientado hacia el conductor, ajustando automáticamente las pantallas a la posición del conductor. Asientos deportivos envolventes sirvieron como inspiración para los cuatro asientos individuales. Su diseño ligero reduce el peso y les da a los ocupantes soporte lateral seguro durante la conducción dinámica. Entre los asientos delanteros se ubica la consola central, elegantemente curvada como un puente, con un espacio abierto debajo de ella. Se extiende hasta el tablero de mando. Diseño. Fascinante auto deportivo con el ADN de Porsche. Cada centímetro cuadrado, cada ángulo, cada radio del Mission E refleja una cosa por encima de todo. La deportividad emocional en la mejor tradición de diseño de Porsche. El punto de partida es un sedán deportivo esculpido con una altura máxima de 130 centímetros con los atributos deportivos de Zuffenhausen, que encarna innovaciones visibles como su aerodinámica integral. En el diseño de la parte trasera destaca la arquitectura típica de los deportivos. La cabina simple, con su vidrio trasero inclinado, que atrae hacia el interior en la parte posterior, forma un espacio perfecto para las aletas traseras que solo un Porsche puede tener. Una insignia tridimensional de Porsche, iluminada desde el interior, se sitúa debajo de un arco de luz que se extiende a través de todo el ancho de un elemento de vidrio negro. ¡Suscríbete al canal!